Hola hola, hoy les voy a mostrar como yo hago estas uñas de acrílico en casa, muy económicamente y para nada soy profesional pero les quiero mostrar lo que yo hago y voy a estar utilizando esta cajita que ya viene todo y esto lo compré en Walmart, trae un primer para el acrílico, el polvo, el líquido, el pegamento una cosita para que no huela tan fuerte, una esponja, también trae uñas y una brochita aquí está todo lo que tú necesitas y esto cuesta alrededor de 15 dólares y a mí me sirve como hasta para 6 veces ponerme uñas y yo utilizo los tips o las uñitas que vienen en este kit, también voy a utilizar un drill, una de estas limas, no es necesario si tú no tienes no te preocupes no es necesario solamente con una lima, también voy a estar utilizando estos en gel y un esmalte y la lamparita obviamente tú no necesitas utilizar esto, solamente puedes usar un esmalte de tu preferencia y en lugar de gel puedes usar un esmalte transparente para que le dé brillo a tus uñas, un corta uñas y una lima y eso es todo lo que vamos a necesitar voy a comenzar por limar la uña, quiero eliminar cualquier relieve y le estoy bajando mi maquinita para que no vaya a desgastar tanto la uña quieres limar suavemente, igual puedes hacerlo con una lima, no necesariamente con esta maquinita y esta la compré en ebay por alrededor de 24 dólares me parece después limpiamos cualquier polvito que tengamos y ahora sí vamos a medir las uñas quieres asegurarte que todas las uñas sean del tamaño exacto a la uña de la persona ejemplo a la muchacha que yo le estoy poniendo las uñas, quiero asegurarme que las uñas, los tips sean de su medida y tú puedes comprar, conseguir de cualquier tip de uñas, yo estoy usando los que vienen en la cajita y el pegamento también y ahora sí, lo más fácil del mundo, pegar las uñas, asegúrate de aplastar los costaditos de las uñas para que no se vayan a levantar esos piquitos esto voy a hacer con todas las uñas y ahora voy a cortar y como están demasiado largas lo primero que voy a hacer es cortar el largo para hacer que sea más fácil y tú puedes darle la forma que tú quieras si quieres que la uña sea cuadrada, que sea de la forma que tú quieras como yo las quiero picudas voy a hacer este corte como en un piquito más o menos, le voy a cortar de los dos lados no te preocupes después vamos a darle forma a eso, no va a quedar así vamos a cortar todas las uñas iguales como dejando como una flechita haz de cuenta, después vamos a limar como les digo ya que tenemos todas las uñas ahora vamos a desgastar el tip de la uña yo estoy haciendo esto para que mi acrílico no se vea tan grueso, tan panzón por decirlo de alguna forma entonces más que nada estoy desgastando la uña falsa la uña natural no quieres tocarla tanto ya que no es bueno para tu uña y igual tú puedes utilizar una lima yo para más fácil hago un poco de trampa y utilizo la maquinita ya que me ahorra muchísimo tiempo y siento que trabajo más rápido también quieres que los costados sean una sola línea desde la raíz hasta la punta y yo me aseguro de limar con una lima normal ahora sí vamos a darle forma a las uñas igual como les digo hago trampa y utilizo el drill para que sea más fácil tú puedes usar la lima pero de verdad sí les recomiendo esta maquinita te ahorra mucho tiempo y para que no queden bordes también voy a estar limando las orillas otra vez aparte como que perfecciono vamos a limpiar que no quede polvo o si deseas puedes lavar tus manos y secar muy bien ahora sí vamos a utilizar el acrílico y vamos a vaciarlo en este botecito que trae y voy a aplicar tres gotitas de este líquido que huele a manzana y hace que no huela tan fuerte el acrílico ya que varias personas no les gusta el olor y este es el polvo que vamos a necesitar la brochita y un pedazo de servilleta ahora voy a estar aplicando el primer acrílico que viene en el kit y lo voy a aplicar desde la raíz a medio de la uña que creamos esto nos va a servir a que nuestro acrílico se adhiera mejor a la uña y nos dure por más tiempo esta uña, este acrílico lo vas a aplicar en todas las uñas ahora vamos a humedecer un poco nuestra brocha asegúrate de no tener tanto líquido vas a meter tu brocha al polvito y vas a crear una especie de bolita que no quede ni muy mojada ni muy seca a esto le llaman perla y yo lo aplico en la cama de la uña en el centro de la uña y lo voy trabajando cuidadosamente hacia la punta ten muchísimo cuidado de que no te vayan a quedar bolitas abajo de la uña y que no toques la piel con el acrílico que no se te vaya a quedar el acrílico en la piel porque eso lastima y aparte no se ve bonito y también ten mucho cuidado de que el acrílico no llegue hasta la cutícula quieres alejarte un poquito y que esa aplicación del acrílico cerca de la cutícula sea más delgada y si necesitas tú mojar un poco tu brocha puedes mojar un poco más si necesitas limpiarla tú vas a ir trabajando poco a poco yo por lo regular tomo un poquito más de acrílico otra perla o más o menos la mitad de la perla y lo aplico nuevamente y la llevo hacia la punta o si necesito hacia la raíz de la uña dependiendo cómo te sientas tú pero yo más o menos uso de una a una y media perla de acrílico no te preocupes si necesitas limpiar tu brocha a cada momento si estás comenzando se te va a hacer un poquito difícil pero vamos a tratar de que quede el acrílico lo más parejito posible lo más perfecto para así no batallar después haz de cuenta que estás aplicando una base de esmalte y lo vas a ir aplicando a toquecito, suavecito, barriendo si necesitas más líquido, usa más líquido si necesitas limpiar tu brocha, límpiala es un trabajo lento pero el resultado queda muy bonito estas uñas te duran alrededor de dos semanas y más aparte ya que te crece la uña puedes hacer el relleno tal y como lo haces cuando vas al salón yo con mis uñas ya tengo más o menos como dos o tres semanas alrededor y me gustan y son de Walmart hay algo muy económico ahora sí voy a hacer todo con las demás uñas y si sientes que quedaron un poquito disparejas como quiera vamos a limar un poco ese acrílico ya que secó y este acrílico seca inmediatamente no tengas problema ni miedo de que lo vas a deshacer o algo nada más vamos a pasar una lima o el drill arriba de la uña por algunos segundos hasta que sientas tú que ya está lisita la uña que no hay relieve, que no tienes bordes que las orillas de la uña están parejitas, derechas, suaves como ves, aquí estoy tallando la uña para que quede parejita y que no te vayan a quedar bolas vamos a tratar de que todas las uñas nos queden más perfectas lo más perfectas posible y también asegúrate de limar las orillas nuevamente asegúrate que estás haciendo una uña y que no se vea donde comienza la postiza o la natural y también como ven aquí le estoy tallando un poquito de la parte de abajo para eliminar cualquier pedacito de acrílico que quede me gusta tallar con esta esponjita de lima porque es más suave y me ayuda a que el esmalte que vaya a aplicar ahora se aplique más suave ahora sí, tal y como aplicas tu esmalte normal vas a aplicarlo en todas tus uñas como sentí que la primer capa de esmalte era muy delgada y no se miraba tan parejo el esmalte decidí aplicar una segunda capa para hacer ver el color más parejo, más vibrante ya que secó por bastante rato tus uñas ahora sí podemos aplicar el top de gel para que tenga muchísimo brillo y curar por algunos segundos asegúrate de que dejas secar totalmente tu esmalte por varios minutos porque si no se va a craquelar se va a hacer feo el gel arriba de tu esmalte no tengas miedo de aplicarlo pero sí te recomiendo que dures por lo menos 5 minutos en dejar secar tus uñas lo aplicas en todas las uñas como si fuera un esmalte transparente y lo ponemos a secar tú puedes usar un esmalte transparente en lugar del gel como les digo y pues no necesitas la lámpara pero como yo estoy usando gel estoy usando la lámpara dejamos curar y listo tenemos terminadas nuestras uñas asegúrate de curar muy bien ese gel y eso es todo muchachas una uña es muy fácil pero como usé gel voy a usar este spray es un perfume normal del cuerpo y limpio con una tallita para quitar si queda algo pegajosito y eso es todo todo lo que tenemos que hacer ojalá y les haya gustado mucho este video trate de hacérselos lo más simple posible y nos vemos en el próximo video hasta luego